Hola, soy Luis Nava, Presidente Municipal de Querétaro. Muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia inmersiva, en donde te vamos a mostrar los programas que imaginamos hace unos años y que trabajando y cumpliendo hoy dan resultados. Y esto lo hicimos para mejorar la calidad de vida de las familias y sobre todo por construir el Querétaro que queremos. ¿Quién hubiera pensado que la tecnología podría ser tanto por nuestra seguridad y que Querétaro creara uno de los centros de monitoreo más grandes de Latinoamérica, El Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo está dotado de la más alta tecnología y conectividad. Aquí se alberga el sistema de monitoreo de más de 6.000 cámaras de vigilancia y 800 botones de atención ciudadana, además del video wall más grande de Latinoamérica. El C4 cuenta con más de 260 mujeres y hombres altamente capacitados para la atención y gestión de emergencias 24 horas, los 365 días del año. ¿Quién hubiera imaginado que un transporte municipal te acercaría a tu destino de manera gratuita, cómoda y segura? El programa de transporte integral del municipio de Querétaro, en su modalidad de transporte universitario gratuito, es una alternativa segura, rápida y gratuita, destinada a estudiantes universitarios, de preparatoria, docentes y administrativos, a través de servicio de transporte escolar nocturno. Ahora, los jóvenes del municipio de Querétaro pueden regresar tranquilos a casa con 22 rutas que atienden a 10 universidades y 3 preparatorias. ¿Quién habría pensado que hoy tendríamos más y mejores parques? Bien cuidados y limpios, en los últimos 5 años, hemos invertido como nunca a la mejora y rehabilitación de los parques de la ciudad, con juegos infantiles, canchas, áreas deportivas y con más árboles y áreas verdes. Con este programa, hemos construido y rehabilitado 99 parques para que tú y tus hijos puedan disfrutar y jugar en un lugar seguro, donde puedes pasear a tus mascotas, puedas convivir con tu familia y vivir mejor. ¿Quién habría imaginado que los adultos mayores, embarazadas y personas con alguna discapacidad recibirían en su propia casa consulta, medicinas, tratamientos y muchos otros apoyos? Con el programa Médico Contigo, nos acercamos a la población más vulnerable para ofrecer servicios de consulta médica gratuita y cuidados de su salud para mejorar su calidad de vida. El servicio a domicilio para embarazadas ayuda a mejorar la condición de salud y el desarrollo integral de más de 150 mujeres de nuestra comunidad. Y ahora, fortalecimos el programa para beneficiar a adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas, niñas, niños, adolescentes y población en general. ¿Quién hubiera pensado en una universidad para las mujeres y que además la creara el municipio de Querétaro? En 2021, se creó a la Universidad de las Mujeres. Este programa, único a nivel nacional, brinda un espacio a las mujeres que no han tenido la oportunidad de estudiar o tuvieron que interrumpir su formación académica, apoyándolas con facilidades como la ludoteca universitaria para sus hijos e hijas. A través de la Universidad de las Mujeres, cada vez más mujeres de nuestra ciudad tienen la oportunidad de salir adelante y tener un mejor futuro con sus familias. ¿Quién hubiera pensado que el municipio encontraría el cómo sí para mejorar tu condominio? Lanzamos el programa de Condominio Mejorado, con la finalidad de elevar la calidad de vida en los condominios en beneficio de las familias de nuestro municipio. De 2020 a la fecha, se ha realizado la instalación de juegos infantiles, equipos de gimnasio al aire libre, alarmas, iluminación LED, pintura, señalética, contenedores de basura, reforestación y rehabilitación de áreas verdes. Este programa es único y un referente a nivel nacional, dando la muestra del cómo sí trabajar en favor de las familias, para favorecer la convivencia, la seguridad comunitaria y la calidad de vida en nuestro municipio. Nosotros lo imaginamos, cumplimos y hoy es una realidad. El Querétaro que queremos da resultados. Luis Nava. Cinco años de resultados contigo.